hola hola cómo están buenos días bienvenidas a otro vídeo más muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy mi nombre es pilar por si esta es tu primera vez pasando por aquí por el canal te damos la más cordial bienvenida muchísimas gracias por haberle dado clic al vídeo y hoy les traje este vídeo de limpieza para que empiecen su semana bien animadas chicas vamos a estar limpiando toda la casa como siempre solamente les voy a poder incluir algunos pedacitos de cada lado donde estoy limpiando pero yo espero que sea suficiente para que se me motiven en esta semana y pues nada sin más hablar vamos a comenzar vamos a comenzar limpiando la recámara chicas bueno más bien todas las recámaras porque ya era día de hacer limpieza profunda en las tres recámaras yo normalmente no hago la recámara de los niños durante la semana ya muchos de ustedes saben que ellos son responsables de hacer su limpieza cada día durante la semana lo único que hago una vez a la semana es lavar las colchas pero ellos se encargan de traerme sus colchas a la lavandería yo las lavo y ya después ellos las ponen de regreso pero cada dos semanas o sea cada 15 días si entro a hacer la limpieza profunda en la recámara de Isabela porque ya hace como dos meses que Oscar ya no me está permitiendo entrar a su cuarto hacerla él ya se encarga de hacerla también de limpiar alrededor de los de los béisbols las ventanas él ya está un poquito más grande ya es responsable es un poquito más responsable también aparte de eso le gusta tener su recámara muy bien bien estiradita bien planchadita todo bien bien delicado así que es bueno es bueno ha aprendido a hacerlo ya con con el paso del tiempo desde que ya les dejé yo esa responsabilidad de hacer sus recámaras cada día creo yo que eso lo ha perfeccionado a él lo hace muy muy bien también tiene que ver la edad obviamente como les digo él es un poquito más grande Isabela está más pequeña así que ya todavía no la hace perfectamente como debería de ser pero no importa lo importante es que ellos aprendan a ser responsables hacer su sus camas hacer sus cuartos hacer responsable más que nada con las cosas que ellos utilizan con las cosas que ellos usan y yo solamente como les comento entro cada dos semanas hacer la limpieza profunda aquí en el cuarto de ella muevo la muevo las camas los muebles saco basura debajo de la cama detrás de los muebles remuevo el polvo y pues aquí como pueden ver ya estaba en una de las esquinitas de su cuarto limpiando Isabela estaba en la otra esquina arreglando su closet el closet principal donde guardo su donde guarda su ropa sus zapatos aquí en esta área solamente estaba yo sacando al sacándole los libros limpiando el escritorio ese escritorio que estaba lleno de libros lleno de ropa tenía bueno estaba una montaña debajo de ese escritorio no me no sé qué pasó con esa toma chicas cuando estaba limpiándolo y desocupándoselo no la encontré por eso no se las incluí pero después de eso pues ya me brinqué aquí a este lado donde ella tiene este bench donde guarda cosas donde guarda juguetes donde guarda libros lo moví le saqué toda la basura y todo lo que estaba detrás de ese mueble chicas había zapatos había una mochila vean una de sus mochilas estaba ahí con libros adentro y no la verdad que sí es necesario entrar a su recámara cada dos semanas porque cada vez que vengo siempre encuentro algo que no va en donde donde está entonces siempre si si trato de venir cada dos semanas aunque ellos siempre me dicen no no todo está bien mamá no tienes que preocuparte de entrar todo está bien no yo sé que no como pueden darse cuenta aquí vean todo lo que estaba detrás de este bench y pues nada eso es lo que estaba haciendo como les digo solamente les incluí algunos pedazos porque pues por el tiempo también pero yo espero que esto sea suficiente para que se me motiven lost again going back around dreaming all the time when I get things right lost in the shadows of a million stars en la última limpieza que hice del cuarto de isabela que yo creo que fue el año pasado les comenté que la estaba limpiando y la estaba dejando lista para que mi esposo entrara a trabajar en ella porque estábamos planeando hacerle ya un cambio a su recámara ya era bastante necesario bueno chicas les tengo que confesar que desde ese día hasta hoy todavía no se ha podido hacer nada por falta de tiempo mi esposo no ha tenido el tiempo para hacerlo pero esta semana hablamos con él ya la niña y yo le dijimos deri y ahora sí ya es hora de que por favor a nos hacer nos arregles esta recámara yo ya casi tengo todo listo para recordársela ya también le acabo de ordenar su nueva cama también pero pues como no está pintada y no hay algunas cosas instaladas que queremos aquí en el cuarto de ella pues por eso es que todavía no se la nos le he decorado nada y ya espero que muy pronto en estos días ya no nos la pinte no las arregle yo sé que era anda muy ocupado pero a y ya es necesario realmente hacer este este cuarto es algo que me ha desesperado ya por las últimas semanas pero este nada también no sé qué pasó aquí con la cámara esta toma salió en cámara lenta y la verdad es que le corté bastante porque era bastante larga chicas la toma pero no sé qué pasó me di cuenta cuando estaba editando discúlpenme porque si va a ser un poquito lento y también disculpen las patitas de Milo que lo van a ver entrar por ahí pero Milo cuando no me mira en la casa alrededor de la casa me busca yo estaba estaba encerrada en el cuarto de Isabela limpiando y vino abrió la puerta y se metió que curioso Milo siempre me anda buscando cuando no me mira como ahorita estaba aquí al lado mío porque estaba yo grabando y aquí estaba acostado dormido pero ya se aburrió de tanto escucharme hablar y ya se salió ya se fue pero nada si les decía aparte de eso Milo es bien cuidadoso pasó alrededor de la cámara a un costadito de la cámara y no la tumbó cada vez que pasa alrededor de algo cuando anda jugando con los niños brinca en en la mesa de centro y ahí tengo decoraciones y todo chicas nunca me ha tumbado una sola cosa una sola decoración es bastante cuidadoso con sus patitas este perrito por eso lo amamos tanto veanlo todo peluchón ahí anda que por cierto ya este día ya estaba peluca peluca no como se dice ya estaba peluqueado no sé qué es la palabra si ya estaba rasurado peluqueado no sé ya le habíamos cortado todo su pelaje chicas porque ya era necesario hacerle un corte pero bueno después de esto me salte a lo que era el baño de visitas a lavar las toallas normalmente yo no lavo ropa normal cuando hago esta limpieza siempre me aseguro que la lavandería esté desocupada completamente desocupada porque si no sería un cuento de nunca acabar así que cuando hago esta limpieza solamente lo único que lavo son las colchas y nada más en esta ocasión lavé las toallas del baño de los niños porque ya era necesario lavarlas también aunque ellos me dijeron que tenía un par de días que las habían utilizado de todas maneras ya decidí a lavarlas porque también tenía que hacer la limpieza del baño así que también decidí hacer eso por cierto esta es otra de las áreas que no está terminada completamente el baño chicas es de verdad que estoy trabajando duro para que ya pueda estar listo todas las áreas que están pendientes pero siempre aquí si es mi culpa la verdad que no está listo todavía porque no he encontrado los estantes que quiero ni el espejo que quiero ya todo está listo mi esposo ya lo pintó el piso como pueden darse cuenta era diferente ahora me puso piso de vaino no como se llama piso de este piso que no es piso de madera se me fue la palabra en este momento vinil no piso ay se me fue la palabra que barbaridad disculpenme chicas pero ya 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 está casi listo ya lo único que tengo que hacer es decorarlo estaba tratando de conseguir otro lavabo pero no lo he no lo he encontrado en el precio que quiero así que va a tener que esperar un par de semanas más pero ya muy pronto espero también que esté listo eso mi recámara la recámara de isabela vamos a tener mucho trabajo para decorar así que no se pierdan los vídeos también otra de las cosas que me gusta siempre traerles es a enseñarles que se puede decorar nunca te digas a ti misma que no puedes decorar tu casa porque no tienes dinero no se necesita gastar tanto dinero para decorar nuestra casita chicas y aquí en este canal es una de las cosas que yo les enseño cómo decorar cómo transformar tus cuartos tus recámaras cómo hacer cambios en tu casita sin tener que gastar tanto así que no se pierdan ese vídeo de la recámara mía tampoco el de isabela y el del baño porque de verdad que si se pueden hacer cambios sin necesidad de gastar tanto así que esta es una de las cosas que también aquí les quiero compartir y pues bueno ya aquí ya estaba en el pasillo limpiando sacudiendo las carpetas sacudí bien después trapeé todo lo que era el pasillo y volví y seque ya con el trapeador seco después puse las carpetas y después de eso lo que hago es que aún así todavía le doy a una aspirada encima de las carpetas Allí vamos a ver y ya aquí en la cocina ya limpiando y aprovechando también ya para quitar todo lo que era la decoración de San Valentín que no era mucha pero ya aproveché para quitarla, ya había guardado los trastes en su lugar, los había sacado de la lavadora y ya también ya había puesto todos los trastes sucios para que se lavaran, también ya estaba limpiando aquí lo que son los mantelillos donde comemos que por alguna razón no sé por qué siempre se ensucian en la parte de abajo y no entiendo por qué si comemos en lo que es la parte de enfrente de encima pero siempre se ensucian en la parte de abajo de vez en cuando le doy sus lavadas con agua y jabón pero aquí solamente les estaba dando su limpiada también aprovechando como les digo ya para quitar lo que era la decoración del día de San Valentín para guardar todo, ya estoy lista chicas para decorar para la temporada de la primavera normalmente siempre decoro unos días antes de la temporada pero por primera vez estoy lista antes de tiempo ya para decorar así que ya muy pronto tal vez para la otra semana ya vamos a empezar a decorar para el tiempo de la primavera ya no veo la hora yo creo que la razón es porque ya quiero que venga el verano chicas yo soy de la costa, soy de Veracruz y me encanta el calor, a mi hijo le encanta el frío la verdad es que si a él le encanta el frío porque es de acá yo creo le encanta lo que es la temporada del invierno pero a mí no, a mí me encanta y me fascina el verano yo no veo la hora ya de que llegue porque ya quiero pasar tiempo afuera ya quiero ir a plantar mis plantas, ya quiero salir a caminar no sé ya no veo la hora mis chicas de que llegue el verano así que ya vamos a empezar a decorar muy pronto ya vamos a empezar a poner colorcito y pues espero que no se pierdan esos vídeos como les digo porque vienen vídeos de decoración y en algunos vídeos de limpieza les voy a incluir algo nuevo así que también si no me siguen en instagram síganme en instagram por ahí les puse mi cuenta ahí en pantalla ahí en instagram es donde les comento y les comparto muchas cosas que a veces no les puedo compartir aquí en el canal por falta de tiempo porque a veces también se me pasa, se me olvida, la mente a veces se me cierra y no me acuerdo de contarles cosas que a veces les tengo que decir y pues allá es donde se los cuento también quería decirles que muchos de ustedes me pidieron la receta de la cena del día de San Valentín se las voy a compartir en el canal de vlogs, allá se las voy a compartir porque sería un poquito largo aquí así que vayan al canal de vlogs, allá les voy a compartir la receta a todas las que me la pidieron es una receta súper fácil de hacer, súper rápida, súper económica, de verdad que sí se las voy a compartir para que la hagan en un día especial y pues bueno aquí ya me había saltado después de que limpie la sala y el comedor ya no se los grabé chicas porque ya les he compartido eso así que decidí ya solamente terminar el día y la limpieza de este día con mi oficina mi oficina realmente necesitaba una limpieza, de verdad van a ver cómo sale de sucia esa toalla vean cuánto polvo había en los estantes yo no la había limpiado, ya tenía bastantes días así que lo único que había hecho era siempre cada día eso lo hago casi dos, tres veces al día chicas cuando tengo tiempo y paso por cualquier área siempre aprovecho a agarrar mi escoba de microfibra y le paso el polvito, lo recojo todo porque ustedes saben que polvo, tierra siempre va a haber en la casa así que esa es una de las cosas que si hago seguido es el polvo así que esa es una de las cosas que siempre ando haciendo pero así no había limpiado lo que era la parte de arriba de los estantes y ya pues poniendo las decoraciones de regreso otra vez aquí y pues nada, esto ha sido todo de mi parte por el día de hoy chicas, espero que hayan disfrutado este video que les haya motivado en alguna manera si fue así no se olviden regalarme un dedito arriba si eres nueva y te gustan este tipo de videos no te olvides de suscribirte ahí abajo en la cajita de información también les dejo todo lo que necesiten saber el link del canal de vlogs también por si quieren saber algunas cosas que no les comparto aquí en este canal se los voy a compartir en el canal de vlogs así que pues nada, estamos comenzando apenas allá así que las invito a que pasen por allá y nada, no sé qué más decirle muchísimas gracias por haberse quedado conmigo el día de hoy las quiero mucho, nos vemos en el próximo video Dios me las bendiga y a su familia también bye bye every time you need me I'm telling you I'm here to stay but looking at your castle I'm pretty sure you're safe but still afraid I'm walking in your garden knowing what you're dreaming of past the copper statues of everyone you've ever loved low it down the bridge and let me in will you you'll never get to know me from within will you will you so you've been fighting demons I promise I will break the spell I promise I will break the spell you don't need that armor you don't need that armor even though you wear it well low it down the bridge low it down the bridge and let me in will you you'll never get to know me from within will you will you you'll never get to know me from within will you you'll never get to know me from within will you you'll never get to know me from within will you I know that I haven't been who I was I am supposed to be the one you can trust I feel so useless I feel so useless cause I let you down I hope there's some way I can make it alright cause I know that you deserve much more than this if you give me one more chance I swear I'll try my best to always be there and I want you to know that I'm lost without you I'm not without you I hope I can show what you mean to me cause I don't know what to do if you go ooh, 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 ooh I just don't know what to do if you go ooh, 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 ooh I've been so selfish I made you believe that you're not good enough but you're all I need I take you places that you've never been I would give you the world if you let me try again yeah, just give me one more chance I swear I'll try my best to always be there and I want you to know that I'm lost without you I'm not without you I hope I can't show what you mean to me cause I don't know what to do if you go ooh, 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 ooh I just don't know what to do if you go ooh, 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 ooh yeah, just give me one more chance I swear I'll try my best to always be there and I want you to know